Preparación para la consagración a Jesús a través de María, Reina de la Paz. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. María, Madre mía y de mi Salvador, te entrego mi vida con amor. Guárdame dentro de tu inmaculado corazón. Hoy quiero amar a Jesús como tú lo amas. Enséñame a escuchar la palabra del Padre y hacer siempre su voluntad. Hoy la Virgen nos habla como Madre Intercesora y al servicio de sus hijos. Queridos hijos, hoy también os llamo a todos a que os decidáis a vivir los mensajes. Dios me ha concedido también en este año, que la Iglesia me ha consagrado, el poder hablaros e invitaros a la santidad. Queridos hijos, pedid a Dios las gracias que Él os concede a través de mí. Estoy dispuesta a interceder ante Dios por todo lo que vosotros buscáis, porque Dios me ha permitido obtener esas gracias para vosotros. Gracias por haber respondido a mi llamada. 25 de agosto de 1987 Los hermanos separados creen que llamar a María Intercesora es antibíblico, según 1 Timoteo 2, versículo 5, que dice La Iglesia católica nunca ha enseñado que María ocupe el lugar de Jesús, todo lo contrario. Ha proclamado siempre que Jesús es el único camino para llegar al Padre, y que sólo por Él es que somos reconciliados. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, el único en el cual Dios y el hombre son reconciliados. Sin embargo, hay otro sentido de la palabra mediador. Por ejemplo, si le pides a alguien que ore por ti, entonces esa persona está mediando o intercediendo por ti ante Dios. En este sentido, cualquiera puede interceder ante Dios por otra persona. Y esto nada oscurece o disminuye la mediación y la reconciliación traída por Jesucristo. Y es en este sentido que decimos que María es intercesora, y lo es por excelencia, ya que es la que más estuvo unida al vero encarnado siendo su propia madre. Un ejemplo clarísimo lo encontramos en el pasaje de las bodas de Cana, Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 11, donde estaba María y Jesús y sus discípulos invitados a la boda. El pasaje no es una simple anécdota del Evangelio, ya que según San Juan, fue ahí donde Jesús comenzó sus señales y manifestó su gloria. María se dirige al Señor expresándole su preocupación por los novios y espera de él una intervención que la resuelva. La aparente negativa de Jesús no es sino eso, aparente. María confía plenamente en su Hijo y le deja toda la iniciativa a él, y su confianza es recompensada. La intervención de María no es accidental, ya que pone de relieve el carácter de intercesora de María en la misión del Señor. Como afirma San Juan Pablo II en la encíclica Redentoris Mater, la mediación materna de María es mediación de Cristo, y por eso María sigue hoy ante el mundo, intercediendo por toda la humanidad. Luego de su fiat, como nos relata el Evangelio de San Lucas en el capítulo 1, versículo 39, partió sin demor a la casa de su prima Isabel. Vemos a María llena de disponibilidad servicial, ya que cambia en el acto todos sus planes y proyectos que tenía. Se olvida completamente de sus intereses. María nos quiere recordar que el amor es lo más profundo y significativo del cristiano, y que el amor se expresa en el servicio. Así nos muestra, con su ejemplo, que la Iglesia es y quiere ser servidora. Es muy fácil hablar de amor y de caridad, pero resulta muy difícil vivirlo, porque amar significa servir, y servir exige renunciar a sí mismo. ¿Pero qué es servir? Jesús mismo lo explica muchísimas veces a los apóstoles. Servir es dar su vida por los otros, es entregarse a los demás. Servir es darse uno mismo, entregando al otro nuestro tiempo, pero sobre todo nuestro amor. Por eso, queridos hermanos todos, pidámosle a María que nos ayude a conseguir, pero sobre todo a construir una Iglesia grande, una Iglesia según su imagen, servidora para toda la humanidad, especialmente en estos tiempos tan difíciles, en que vemos más que nunca su presencia de intercesora sirviendo a todos los hombres, para que nosotros podamos servir a su Hijo, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ven, Espíritu Santo, ayúdanos a guardar todo lo que hemos meditado hoy en nuestro corazón. Que todo lo hagamos con María, por María y para María. Amén. Y aquí está... Quiero caminar contigo, María. Pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo María No solo momento todos los días Necesito tu amor de madre Tu intercesión ante el Señor Guía mis pasos, llévame al cielo Bajo tu manto no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy te ofrezco toda mi vida Gracias por ver el video